Ya, el animal, 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 animal Pulanito Que manera Como el consigue de mi lo que quiera Quede partida desde la primera Hacemos lo que nos hace cualquiera Y nos sale tan bien Él es el fulanito, que me tiene loca a mí Bailando apretadito, hoy no vamos a dormir Él es el fulanito, que me tiene loca a mí Bailando apretadito, hasta que lo bote Mándalo que yo aprieta, neta Nos gastamos los chavos que tengo en la tarjeta Mueve lo que aprieta, neta Me pongo bonita, me pongo coqueta Solo para ti, porque quiero comerte que todos nos ven Solo para ti, porque contigo tengo lo que otras desean Cuando yo me muevo así, se te nota que te gusta Y te pones happy, cuando muerde de esta fruta Cuando yo me muevo así, se te nota que te gusta Y te pones happy, cuando muerde de esta fruta Él es el fulanito, que me tiene loca a mí Bailando apretadito, hoy no vamos a dormir Él es el fulanito, que me tiene loca a mí Bailando apretadito, hasta que lo bote Me compro una mansión, a base de cadera Me compro una jupeta, a base de cadera Me compro una roleta, a base de cadera Tú y yo te me muevo y yo saco lo que quiera La cintura baila cha 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 montada en cajebola El que era tu novio lo mandamos pa' la cola Me voy a quedar contigo pa' no dejarte sola Agua deja a diez mujeres que tengo por ti sola Yo tengo todo lo que él no tiene Yo no trabajo y tú me mantienes Y dime quién la detiene Si pongo saca la manilla, todita son de sienes Zapato Luis Boutin, cartera Luis Bouton Le gusta la Supreme Y a mí su chapón, pom, llegó tu Sansón El que a la vaina le pone el sazón Él es el fulanito, que me tiene loca a mí Bailando apretadito, hoy nos vamos a dormir Él es el fulanito, que me tiene loca a mí Bailando apretadito, hasta que no voten de aquí Hasta que no voten de aquí Vamos a bailar apretadito, fulanito Bailando apretadito, hasta que no voten de aquí Bailando apretadito, hasta que no voten de aquí Gracias por ver el video.